Vale, no es olvidar, cómo hacer para olvidar. Vamos a recordar a Juan Gabriel, a José José, a todos los que hacen el duelo. No voy a decir nombres porque van a empezar a llorar. Para Matamoros y Brownville, ¿ok? Báilale, Mati. Aquí estoy en el, aquí estoy en el Tenampa, el mariachi toca y canta, él me ayuda a olvidar. Y al cantarme esas canciones, todas mis desilusiones, poco a poco se me van. Es mi amigo el cantinero. Él ya sabe a quién yo quiero y el por qué vengo a tomar. Pero hoy me han dado ganas de contarle a todo el mundo y ahora les voy a contar. Viví los días más tristes de mi vida. Pagué muy caro el haberle conocido y me lo dijo una amiga muy querida. No le hice caso, ahora estoy arrepentido. No se me olvida el no haberle escuchado. No se me olvidan sus bonitos, tristes ojos. Pero yo estaba totalmente enamorado. Caí en las redes del mar de los antojos. Ay, 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 de verdad, cómo lo siento. Ay, 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 cómo fui a perder el tiempo. Qué dolor y qué tristeza, me duele hasta la cabeza. ¿Y cómo hacer para olvidar? Ay, cuánta tristeza mía. Todo es porque todavía no he aprendido a olvidar. Olvidar. Vengan todos mis mariachis, cántenme toda la noche puras que hablen de olvidar. Esa que dice se fue, cuando el sol iba saliendo. Algo así ya no me acuerdo. Pero el caso es que se va. Échale el acordeón, compa. Órale, órale. Así, así. Ahora sí lo escucho. Ah, qué bonito que oye. Échale, Juan Antonio. Acá está bien frío. ¿Qué está como para Ambrose? 10 grados de temperatura. Oye, más de repente. Échale, está loco, ¿verdad? Yo creo que está igual que yo. Olvidar. Por ser tan cobarde. Por no decirle que la quería. Olvidar. ¿Cómo hacer para olvidar? Vengan todos mis mariachis, cántenme toda la noche puras que hablen de olvidar. Esa que dice se fue cuando el sol iba saliendo, algo así ya no me acuerdo, pero el caso, pero el caso es que se va. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo, chorizo con huevo! Y que el Año Nuevo y todo este año les vaya toda madre, muy bonito, y que estén bien alegres. Dios los bendiga a todos.